En 2022, los karatekas varoniles de Sin Fuego, categoría escolar, se posicionaron en el segundo lugar del país, de un tercer puesto en 2019. Con destaque de varias figuras, de vuelta al gimnasio con la mira puesta en la próxima cita a los colegiales, la entrenadora y atletas dieron sus consideraciones, conscientes de la fortaleza y debilidades de esta disciplina en la perla del sur. Las expectativas que tenemos con el Escolar 2019, a pesar de que nos repite el trigo de gata que fue campeón, pero todos los demás son un equipo de no, sin experiencia competitiva, que nos hemos empezado a trabajar con estas niñas, con el femenino que tenemos, para mejorar el resultado del mundo en el año pasado. Alcancé en estos juegos escolares una medalla de plata y el objetivo que tengo para este año es superarme cada día más en los entrenamientos y poder lograr la medalla de oro. Aún con la asignatura pendiente de completar el equipo femenino a la cita a los colegiales en 2023, los surueños tuvieron en este año como máxima exponente a Yanifer Torres Crespo, quien se llevó el metal dorado en el evento individual y el bronce en el por equipo. Preservando su destaque a nivel nacional como en eventos precedentes, Torres Crespo en los próximos días tendrá la posibilidad de consolidar sus sueños de ingresar al equipo nacional para lo cual se preparan. Estaría muy contenta de poder cumplir mis sueños y por lo que tanto he estado luchando en todos estos años, que es llegar a mi equipo nacional y poder representar a mi país. Para los amantes de este deporte en la Perla del Sur, el fin de semana tendrán la posibilidad de disfrutar del Sonar Nacional de Chotocán, de lo cual usted tendrá los detalles en próximos reportes. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur. ¡Gracias!